Escribo una y otra vez No puedo vivir sin ti Me paso los días esperándote ¿Cómo te puedo amar Si lejos de mí estás Si yo estoy loco Es por ti Sé muy bien que desde ese lugar Yo no llego a donde estás tú Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz Yo no llego a ti No llego a ti No llego a ti En lágrimas nacerán Mojando la lluvia Que caerá al fin Y tú me atraparás Con esa blanca luz Si yo estoy loco Si yo estoy loco Es por ti Sé muy bien que desde ese lugar Yo no llego a donde estás tú Y aunque dentro de mi copa está reflejada tu fría luz Si yo estoy loco Si yo estoy loco Si yo estoy loco Es por ti Si yo estoy loco Es por ti